Mamá, tu amor siempre es verdadero. Me empezaste a amar antes de yo nacer. Siempre has estado aquí para mí. Madre de mi corazón, gracias por todo lo bueno, por tu gratitud, por tu sacrificio, por preocuparte del cuándo, del cómo, del dónde. Te amaré siempre. Feliz Día de las Madres. Les desea Programa Satélite.